Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá todo lo que haya oído y les anunciarán las cosas que va a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. En su esencia más íntima, Dios no es soledad, sino familia. Esta frase del Papa San Juan Pablo II nos introduce bien en esta celebración de uno de los misterios centrales de la fe cristiana, el misterio de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad se nos presenta como una comunidad de amor. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. San Agustín decía que el Espíritu Santo es el beso de amor entre el Padre y el Hijo. Una verdadera comunidad es la unidad aquella en que diariamente se va construyendo la unidad en el respeto a las diferencias. se trata de hacer comunión, tratando de respetar también la identidad y la diferencia de cada persona. en la comunidad trinitaria, esta relación entre unidad y diferencia se da perfectamente. Las tres personas son distintas, las tres personas forman un solo Dios verdadero. Las tres personas son fundamentalmente relación. Decía la teología trinitaria que entre los accidentes hay un accidente que en la Trinidad adquiere carácter de sustancia. ese accidente es la relación. En la Trinidad podemos hablar de tres relaciones para indicar que cada persona necesita y se entiende desde las otras dos. No hay soledad en la Trinidad, hay una total alteridad, una total interpenetración, como decía la teología clásica. Nos dice también la teología que la acción más fundamental de la teología trinitaria es que la Trinidad económica es la Trinidad inmanente, la Trinidad inmanente es la Trinidad económica. Bueno, esto dicho más sencillamente sería que Dios actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu. Dios como Padre crea, Dios como Hijo redime y salva, Dios como Espíritu Santo santifica. Pero que eso que hace Dios hacia afuera proviene de lo que es el mismo Dios, de la esencia comunitaria de Dios. Y ahí se explica, como nos presenta el Evangelio, la actuación conjunta de los tres. El Evangelio nos habla de que Jesús fue engendrado por obra y gracia que el Espíritu Santo, que Jesús fue engendrado por obra y gracia, que Jesús fue engendrado por obra y gracia. Lo condujo después a la pasión, interviene en la resurrección. Que el Padre envía al Hijo, que el Hijo es enviado por el Padre, que el Hijo nos envía al Espíritu Santo. Todas estas son actuaciones de la Trinidad, en eso esas actuaciones derivan de la misma esencia comunitaria de Dios, en la cual uno no puede vivir sin el otro. De esta manera, la comunidad trinitaria se nos aparece como modelo de comunidad. El Concilio Vaticano II nos dice que la Iglesia debe ser ícono o imagen de la Trinidad, es decir, debe parecerse a la Trinidad. La tarea eclesial es precisamente construir comunidades parecidas a la comunidad trinitaria en las que se propicie y viva la unidad y donde también se viva la unidad desde el respeto a las diferencias. La comunidad trinitaria nos desafía a vivir mejor en comunidad, a construir comunidades y a construir una sociedad también donde podamos entendernos buscando la unidad y respetando las diferencias que existen entre nosotros. Diferencias de psicología, de historia personal, de formación, de religión, de maneras de enfrentar la vida, de posiciones políticas, de métodos de acción. Vamos a pedirle al Señor que sepamos entender que Dios es un ser comunitario que nos invita a construir comunidad. La gran tarea pastoral que tiene la Iglesia es construir comunidad. La gran tarea que se tiene en una parroquia es hacer de esa parroquia una gran comunidad. Y como es difícil trabajar con, digamos, muchísima gente, con masas, dicen los técnicos, la Iglesia propone hacer una parroquia que sea comunidad de comunidades, que sea conjunto de pequeñas comunidades donde se viva comunitariamente. Vivir comunitariamente es conocerse, es quererse, es compartir, es enfrentar problemas juntos, es buscar soluciones entre todos, es abrirse a otras comunidades. Desde el punto de vista cristiano es orar juntos alrededor de la Palabra de Dios, es celebrar juntos la Eucaristía, la Eucaristía y los demás sacramentos. Pedimos al Señor que en esta fiesta de la Santísima Maternidad renovemos nuestra fe en la Santísima Maternidad. Debemos creer en las tres divinas personas, debemos orar a las tres divinas personas, a las tres divinas personas, pedimos al Señor que esta celebración de la fiesta del misterio de la eternidad nos ayude a crecer en espíritu comunitario, a construir nuestras comunidades, a fortalecer nuestras comunidades, a fortalecer nuestras comunidades de base y a buscar una sociedad donde, como en la Trinidad, podamos estar unidos y estar unidos en la diferencia. Que así sea.